Cerca de 300 deportistas de skate, BMX y roller, rodaron este domingo por las principales calles de la capital santandereana con el objetivo de declarar el parque extremo como un territorio de paz. Yo diría que ya era hora de que hubiera un espacio así para nosotros, pero igual obviamente hay muchos aspectos por los cuales hay que mejorar, la inseguridad, pues por este evento, cosas así. El alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges, quien asistió al evento, aseguró que esta es una oportunidad para demostrar que esta zona no puede ser reinada por la delincuencia. El mensaje para el país es que el deporte es la mejor forma de afianzar la paz. Aquí, en la sede de la cancha del deporte extremo, esta obra importante de Bucaramanga, estamos diciendo que este es un territorio de paz. Tres, cuatro delincuentes no le pueden ganar la guerra a la gente de bien, a la gente que con cultura, con deporte, con recreación, quiere construir patria. Esto también hace parte de la inauguración de la jornada deportiva que completará torneos de skate, BMX y roller, así como la presentación de grupos musicales de género ska, reggae y neopunk, entre otros.